Reloj Tal vez que otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya Vaya de mí Para que nunca amanezca Relojete en tu camino Música Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Que ten el tiempo en tus manos Que ten el tiempo en tus manos Que ten el tiempo en tus manos